Pase de larga distancia, es hora de un enlace deportivo. Bueno, tenemos en línea enlace hacia Sonsonate, tenemos al alcalde del municipio de Los Cocos, Rafael Arevalo, ex tenista, vamos a platicar de varios temas deportivos. ¿Cómo estás Rafael? Te saludamos de Salvador Fan Club, en cabina Brian y Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto Carlos, escucharlo nuevamente. Excelente, a ver, ayer hubo un evento especial por parte del INDE, se lanzó oficialmente la Liga Nacional de Fútbol, te queríamos preguntar Rafa, bueno tú has sido hombre del deporte, por supuesto nos has representado hasta en Juegos Olímpicos dentro del tenis, pero esta liga es una oportunidad bien interesante y queremos platicar de ello. En el caso de Sonsonate, ¿dónde van a jugar? Rafael? Yo pienso que es un tratamiento muy importante porque el fútbol pues en los últimos años digamos que no ha tenido resultados tan favorables para nuestro país y creo que es importante que hoy el INDE era también apostar y apoyar al fútbol, es algo pues que no se había visto en gobiernos anteriores, en el caso de Sonsonate, Sonsonate pues tiene un equipo en la Liga Mayor, que por cierto pues nosotros lo estuvimos apoyando durante los primeros meses de gestión porque había descendido a segunda categoría por impago a los jugadores, etc. Entonces esa liga pues se mantiene jugando pues la Liga Mayor de Fútbol, la tradicional que todos conocemos, pero INDES lanza una nueva liga que tiene que ver más con jugadores digamos juveniles a donde digamos es un apoyo de canteras, más apoyo al futbolista nacional, todavía INDES falta que haga su lanzamiento digamos ya en cuanto a dar detalles de cómo va a funcionar el reglamento, etc. Y eso es lo que estamos esperando la alcaldía, que nos hemos sumado a esta iniciativa para poder tomar digamos ya acción y poder conformar los equipos que van a participar en esto. ¿A dónde van a jugar? Sonsonate pues tiene un estadio municipal que es de la alcaldía, lógicamente este estadio pues se le presta como apoyo al equipo que es privado de la Liga Mayor, pero podemos coordinar, ¿verdad? Digamos los diferentes horarios para que ambos equipos puedan hacer uso de nuestro estadio municipal y también tenemos otras canchas alternativas oficiales que le estamos dando un mantenimiento e incluso se van a hacer otras remodelaciones para que tengamos más espacios, en este caso para el fútbol y para más de 22 deportes en el municipio de Sonsonate. Estamos hablando, Rafa, del estadio Ana Mercedes Campos. El Ana Mercedes Campos es nuestro estadio municipal, digamos que es el más reconocido, ¿verdad? El nacional. Correcto. Ahora, de alguna manera hay poco tiempo porque el torneo, según anunciaron ayer, empezaría el 16 de julio. ¿Ya tienen pensado cuerpo técnico? Porque, por ejemplo, el alcalde de Zacatecoluca dijo que ya tienen a Guillermo Rivera. O sea, hay alcaldías que ya se están poniendo las pilas, Rafa. Bueno, ahí estamos nosotros. Les cuento que tenemos incluso ya de la mano de la liga, ¿verdad? Siempre con el INDEX ya tenemos a más de 500 niños practicando fútbol y también a otros niños practicando deporte, un nuevo programa que hemos lanzado en Sonsonate. Y en esto del fútbol, pues bueno, nosotros no estamos tan adelantados como otras alcaldías, pero sí creo que vamos a anunciar más adelante quiénes van a ser nuestros técnicos, quiénes son los jugadores que van a representar a Sonsonate. Hay un tema bien importante en esta liga y es que para conformar los equipos, los jugadores deben de ser nacidos en el municipio, ¿verdad? Deben de tener su partida de nacimiento del municipio al que van a representar. Entonces, van a ser jugadores exclusivamente de Sonsonate, Sonsonate. Y según el reglamento que... Dígame. Perdona que te interrumpa, es que tengo una duda en ese caso, porque yo entendía que los equipos son departamentales. Es decir, el chico pudo haber nacido en Nahuizalco, por ponerte un ejemplo, porque forma parte del departamento de Sonsonate. Es correcto, es correcto, sí. Ahí tuve una confusión del municipio, pero es del departamento. Ah, pero. Son los 14 equipos de departamentos, exacto. Muy bien. Verdad, ahí tenemos que encontrar a nuestros representantes del equipo, ¿verdad? Del departamento de Sonsonate, sí tiene razón. Ahora, es interesante porque el alcalde Mario Durán ya le está metiendo Chile al tema y dice que el primer título se le va a llevar San Salvador. Y Gustavo Acevedo, el de Santa Ana, dice que hay un rey de copas y siempre va a ser de Santa Ana, dijo. Lo que pasa es que, mira, lo que pasa es que en el caso de Mario y Gustavo, que no han sido atletas, ellos se animan a decir que van a ganar el campeonato, pero en el caso mío que he sido atleta, yo sé que no tengo que andar diciendo mucho, pero mira, abajo de todo estamos armando un equipo que los vamos a sorprender a todos. Así como los sorprendíamos en la Copa Davis, a México. A ver, está conmigo acá en cabina Brian Doñoz, tiene algunas preguntas también, Rafa. Hola, Rafa, yo quería primero preguntar, los chicos que juegan en esta liga, ¿van a firmar contratos profesionales? Es decir, ¿se les va a pagar? Es que no es una liga profesional, ¿verdad? Esto es una liga en apoyo a jugadores juveniles, estamos hablando de las de sub-23, ¿verdad? Sub-21, sí. Sub-21, así es. Entonces, no es un tema de contratación. Ayer Yamil lo dejó claro, ¿verdad? Que esta no es una liga que viene a competir con la liga mayor, lógicamente para una municipalidad, digamos, tener un equipo como uno de la liga mayor, pues conocemos que hay planillas de incluso más de 90 mil dólares mensuales, ¿verdad? Por eso los equipos de la liga mayor son equipos privados, ¿verdad? Que están en manos de empresarios de El Salvador, pues que, digamos, asumen y comercializan a su equipo, ¿verdad? Y pueden contratar a jugadores profesionales, extranjeros, etc. Pero lo que hemos visto en el país es que ese tipo de, digamos, de ligas, ¿verdad? Ese modelo de hacer funcionar el fútbol en el país no nos ha dado los frutos en cuanto a producir jugadores que puedan representar a El Salvador en una selección nacional. Lo que viene a hacer es un complemento, digamos, en las canteras, en los juveniles, lógicamente los muchachos, los niños van a necesitar, pues, algún apoyo, ¿verdad? En uniformes, en tacos, en alimentación, en transportación, algunos gastos, entonces, lógicamente tendremos que apoyarlos, pero no es, digamos, una figura de una contratación bajo un salario, etc. Ok, importante eso. Ahora, también, Yamil en la conferencia tocaba dos puntos. El primero es que se iban a aceptar dos extranjeros por equipo. Sí. ¿Por qué? Porque si es una liga de... Amateur, podemos decir. De desarrollo, quizás. De desarrollo. Porque se van a aceptar extranjeros y si siempre les va a corresponder la regla de ser menores de 21 años. Y lo otro es si se van a sumar, si se van a sumar a empresa privada de los municipios a este... Para apoyar. Para apoyar, porque es difícil sacar un torneo adelante. Rafael. Bueno, sobre la primera pregunta que hubo a los extranjeros, pienso que es importante y lo repito prácticamente lo que Yamil exponía ayer y veo que tiene toda la razón, ¿verdad? El reglamento, pues, permita a dos jugadores extranjeros siempre, ¿verdad?, adentro de la edad reglamentada. Y es porque, lógicamente, cuando nosotros... No es una obligación tampoco, ¿verdad?, ya quedará en las municipalidades si hacen uso de este reglamento o no. O juegan, digamos, con los jugadores únicamente de su departamento. Pero, de repente, cuando uno es un extranjero, ¿verdad?, digamos, le da un parámetro a los otros chicos nacionales, ¿verdad? Cuando les pone una meta más alta, por ejemplo, ¿verdad?, hoy por hoy, pues, ustedes que están en el mundo periodístico del deporte nacional podrán saber de que no tenemos muchos jugadores, digamos, de un nivel a donde ellos se estén yendo hacia otros países. Estamos exportando muy poco, ¿verdad?, a equipos, por ejemplo, a México o Europa. Entonces, cuando tenés, por decir, deprimido el deporte y viene una nueva liga, ¿verdad?, a los mismos integrantes del equipo y se limita con dos únicamente. De acuerdo. Rafa, para ir cerrando, tú mencionabas que hay equipos profesionales, ¿verdad?, bueno, el caso de Sonsonate lo experimentó en su momento cuando estaba en primera división, recordemos que ahorita ya no está. Pero, bueno, como esta es una liga de desarrollo, seguramente no van a ser planillas de 90 mil, 40 mil dólares, pero imaginémonos que costara, no sé, 10 mil dólares al mes. ¿Esos fondos los va a aportar el gobierno en apoyo a esta liga, el gobierno central, o van a venir de cada municipalidad, o cada parte, no sé, cada uno de los municipios de cada departamento va a aportar plata? ¿Cómo va a funcionar esto? No les podría dar un detalle, ¿verdad?, y eso sí me gustaría que, digamos, pues ese es Yamil quien está lanzando esto. Lógicamente, cuando nos sumamos nosotros como alcaldía, nos sumamos a apoyar, ¿verdad?, el deporte. Por ejemplo, les doy un dato, la alcaldía de Sonsonate ya ha destinado alrededor de 200 mil dólares al año para un programa de deportes. Ahí nosotros contratamos a entrenadores de ya más de 18 federaciones, y lógicamente esto es un beneficio para nuestros ciudadanos, nuestros niños y jóvenes. Si ahora vamos a participar, ¿verdad?, como alcaldía, conformando un equipo de jóvenes, entonces en ese mismo presupuesto de deporte que manejamos como alcaldía, pues nosotros estaríamos también haciendo nuestros aportes. Digamos que son totalmente dirigidos a jóvenes que en un futuro, ¿verdad?, pueden llegar a ser grandes atletas y representar a El Salvador y a nuestro departamento. Ahí está. Bueno, enlace especial con Rafael Arevalo, ex atleta, ahora alcalde de Sonsonate. Gracias, Rafael, por platicar con nosotros y con nuestra audiencia. Un saludo, Carlos, y espero verlos pronto nuevamente. Excelente, muchísimas gracias. Gracias. Era Rafael Arevalo, alcalde de Sonsonate. Gracias. 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 Gracias por ver el video.